Si me hablan de bailar, yo no duermo, si me hablan de guayar, yo no duermo, machucala, dale dos más, cinco más. Si me hablan de bailar, yo no duermo, si me hablan de guayar, yo no duermo, machucala, dale dos más, cinco más. El muñeco es el muñeco, llegó el patrón, bombón, rompemelo con todo, tú pares un Ferrari, atrás tienes el motor, huya como a pistón, se te sale de pantalón, tengo la licencia pa' manejar ese camión, el muñeco es darle fuerte, 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 pa' que respete, pete, pete, la mina gamballita, yo pa' que el nene la somete, para darle fuerte, 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 pa' que respete, pete, pete. Después que yo te suelte, ni un doctor podré encogerte, de tripa. Si me hablan de bailar, yo no duermo, si me hablan de guayar, yo no duermo, machucala, dale dos más, cinco más. Si me hablan de bailar, yo no duermo, si me hablan de guayar, yo no duermo, machucala, dale dos más, cinco más. El terror del barrio, el mejor del guapo. Rampa pa' pam pam pam, muéveme ese culo pa' ram pam pam, traje de buchanan, pa' explotarte ese ganistán. Honey, soy pony, míralo pa' bajo, está horny, tome las caritas de Dougie, sácame la lengua bien popi. Fuá, 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 la sacó, de una, se murió, fuá, 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 la sacó, con otro jarro que se llenó, fuá, 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 la sacó, de una, se murió, fuá, 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 la sacó, con otro jarro que se llenó, fuá, 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 yo no duermo, si me hablan de guayar, fuá, fuá, yo no duermo, machucala, fuá. Dale dos más, fuá, 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 cinco más, fuá, 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 si me hablan de bailar, fuá, 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 yo no duermo, si me hablan de guayar, fuá, 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 yo no duermo, machucala, fuá, 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 dale dos más, fuá, 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 fuá Alejandro Lima Leyendas del Caribe Somos los más duros